Aquí tenemos al nuevo reloj inteligente Samsung, el Gear Sport, y vamos a abrir su caja a ver si de pronto encontramos alguna sorpresita. Y comenzamos con este pequeño sobrecito, que no es un sobre, sino es un cobertor que no se quita, y encontramos el reloj inteligente de Samsung. El reloj se ve bastante elegante con su bisel rotatorio, un cuerpo de metal con un poco de plástico en la parte inferior, además la banda también de plástico. Recordamos que este reloj es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad, lo cual es adecuado para la natación y hasta para meterte al mar. Intentamos encenderlo y lo colocamos al lado mientras seguimos con la caja. Encontramos aquí lo que es el manual e información del reloj. El cargador o al menos el adaptador con su cable, que encontramos un USB regular y el micro USB, lo cual es un poco triste porque me gustaría ver que fuera USB tipo C, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Continuamos y encontramos el cargador inalámbrico que generalmente la empresa utiliza en sus dispositivos de vestir o como relojes inteligentes. Tan solo lo colocas cuando está conectado y el reloj se carga sin problemas. Seguimos en la caja. Encontramos aquí otra banda, probablemente una más corta que la tiene actualmente, lo cual es totalmente cierto. Y eso es todo lo que tenemos. Recordamos que aunque este es el reloj más reciente de Samsung, en realidad el Gear C3 es el que es el reloj insignia de la empresa. Este reloj está más enfocado en el deporte y tiene un precio de $199. Visita cinet.com para conocer más información de reloj y de otros productos de tecnología.